La viceministra ecuatoriana de Cultura Andrea Nina presentó en Lima la segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, Ciudad del Sur de Ecuador, y que reunirá en noviembre a 30 obras teatrales de compañías de 11 países. La viceministra Nina explicó que este festival se ha convertido en un proyecto emblemático para el gobierno ecuatoriano en su objetivo de fortalecer el crecimiento de su país mediante la cultura y la consolidación de la identidad local. Creemos que además el festival es una opción turística importante, no solamente cultural sino también turística, con una propuesta de visita que puede repetirse, es una propuesta de experiencia de vida en el cual generas encuentros culturales en calle, loja es una ciudad pequeña que permite esta cercanía cultural, esta ciudadanización de la cultura, una vivencia interesante en ese sentido. En el festival habrá 16 obras de compañías ecuatorianas y otras 14 de grupos procedentes de Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Dinamarca, Francia, España y México. En su segundo año de funcionamiento, el objetivo del certamen es colocarse al nivel de los festivales de artes escénicas más valorados de Latinoamérica.